Vale, ahora nos vamos a tirar de este que está por aquí Este va a estar súper bien porque ni tenemos que hacer cola para el flotador Y encima hay poca gente, así que vamos a entrar súper rápido Hola mi guays, bienvenidos a un nuevo vídeo más bueno Pues estoy aquí en el Magipal, ahora estoy en la habitación que mirad es súper grande Y bueno, ahora me voy a ir al parque acuático, vale También voy a nadar con leones marinos, mis primas se van a convertir en sirena Vamos que nos lo vamos a pasar súper bien Y bueno, tengo por aquí mi bolsita, vale, que me voy a llevar Que es esta que a ver, aquí he echado la crema, unas gafas Pero claro, ahora me falta meter la toalla que se está secando fuera Y bueno, mi familia y tal está allá afuera y tal Y bueno, mirad mi outfit, me he puesto esta camiseta, sí bomba Pero ahora me voy a llevar en plan para echarme varias fotos y tal Y que se me vea otro outfit y tal Me voy a llevar este para amarillo que es precioso Con este top blanco, vale, que es que me lo puse ayer Pero en plan no hice ningún ticto ni nada Así que para que se me vea y tal Lo voy a meter y ya, vale Me faltaría el, a ver El peine y el flip-flip Y la toalla de la que está afuera Me voy a preguntar a mi madre si sabe dónde está Mamá, ¿tú sabes dónde está el flip-flip? Uy, ¿sabes dónde está el flip-flip y el peine? Aquí Para llevármelo No ve que eso la hace, me lleva la capa puesta Ah, vale, el peine es este, mira Espérate ¿Ya te vas a poner aquí las gafas? Sí, porque es que nada más, salí a hacer un de este Méteme eso también Tienes la toalla, la tienes ahí fuera, eh Vale, una cosa primero que hacemos en plan Mientras que las primas hacen lo de la sirena Yo me la tiras por los toboganes Claro, tú puedes hacer lo que tú quieras Y después la doy con leones marinos ¿Tú te vas a tirar algún toa? No lo había pensado Hombre, de algunos te tirarás, ¿no? El río este Hombre, de algunos chiquitos sí Pero de los grandes Te tiras del grande, es el flotado solo así Yo qué sé Yo voy a ir al reservado, voy a poner mis cositas Hombre, eso sí, otra cosa que tenemos el reservado, ¿vale? Que nos dan Ahora se lo enseñé Eh, cositas, claro, ahora vamos a ir fallando De todas maneras, os lo enseñamos Y bueno, ahora tenemos que coger el coche para llegar Y después vamos a coger el autobús o algo O lo vamos a dejar directamente ya aparcado No, no, lo dejamos ya ya en la puerta Ah, vale Yo creo que lo llevamos Pues eso, ah, bueno Y mirad, os voy a enseñar Tipo, aquí fuera Que como tenemos la habitación premium Pues mirad Os voy a hacer un como mini room tour Pero en plan por fuera Subimos Si, la toalla ahora la tengo que meter Tenemos, bueno, los bikinis por ahí secando En la cama balinesa esta Aquí para tomarnos nuestras cositas fresquitas Y lo más importante La cosa favorita de mi madre Que nos gusta todas Pero es que mi madre es exagerada Lleva un año Un año soñando este momento O sea, el momento en el que ella se mete el diacucio Pues eso, mirad Y bueno, por la noche se entienden las luces y tal Colores, una dienteca, vaya Esta el agua, se tiene que poner más caliente Pero es que claro, también con el calor que hace Yo no tengo más agua Cuando vea al hombre le voy a decir que me lo ponga a 50 Me puedes meter A 50 pues te voy a chicharrar ¿Me puedes meter esto aquí? La tita que está ahí yo ya Es que ha ido llena la botella de agua Ah Venga, toma Que necesita una criada mía Bueno, pues nos vamos Ya que tengo un montón de ganas Vale, mira ahí está mi tía bebiendo agua Y nada, que ahora cuando lleguemos y tal Al reservado Me esté tirando de los toboganes y tal Pues ya os vamos enseñando un poco También mi madre me grabará Pero mamá, yo voy a preguntar una cosa Si yo voy a preguntar el tobogán, los toboganes estos Yo voy a preguntar si me puedo tirar con el móvil Pero no creo, ¿no? El grande este que es así, hace así No sé, bueno, te pregunto Bueno, yo pregunto Y ya veremos Bueno, pues ya estamos, ¿vale? Que nos han dado la zona VIP Ya estoy por aquí Y bueno, ahora os la voy a enseñar Porque es increíble, está chulísimo Y mirad Encima tenemos los flotadores, ¿vale? Tenemos uno de los Y uno de uno para no tener que hacer cola Bueno, os voy a hacer como un pequeño ruto Mirad, entramos y lo primero de todo Que tenemos son estas sillitas, ¿vale? Para tomarnos algo y tal Con una mesita Por aquí tenemos un baúl Para guardar, pues, las cosas Después, eso es lo que ya os he dicho De los flotadores para no tener que hacer cola Una papelera Después estas hamacas que están a la sombra, ¿vale? Por este toldo y eso O sea, súper bien Y después, por si quieres tomar el sol Pues tienes aquí tres Súper guay Y bueno, lo mejor de todo, ¿vale? Es mirar las pedazos de vista que tenemos, ¿vale? La piscina Por allí también hay toboganes Por allí está la zona de niños chicos, ¿vale? Por allí están los toboganes más grandes, ¿vale? Que son por los que yo me he tirado, obviamente Ahí, por ejemplo, está donde mis primas van a hacer Lo de las sirenas Más por allá, lo de los leones marinos Y bueno, eso Que aquí nos lo vamos a pasar en grande De todas maneras, cuando me esté tirando de los toboganes y eso Mi madre me grabó Si puedo grabarme yo, pues eso Vale, ahora nos vamos a tirar De este que está por aquí Encima está súper bien Porque ni tenemos gas de cola para el flotador Y encima hay poca gente Así que vamos a entrar súper rápido Y me ha convencido Porque yo no me quería tirar Yo espero que eso no sea muy... Daniela Que si no cuando me baje... Hombre, una vez Valeria y yo casi no salimos En plan, porque como haces así, casi no salimos Tú verás Tú dime esto antes de subirme Que verás tú Venga Espérate ¿Te ayudo? Vamos a ver Tú te sabes ya el camino de otras veces ¿No, Daniela? Sí Claro Tu sabes ya el camino de otra vez Vale, pues venga Vale, pues venga Ay aquí Ay Ay Bueno, ahora voy a cambiar el flotador porque ahora me voy a tirar yo sola en plan de tobogán Qué malo es que mi madre obviamente no se quiere tirar Ay, así que vamos al lío Vamos al lío, venga Yo creo que Valeria dijo que por allí se iba también, ¿no? Sí, pero es que está cerrada con llave Ah, pues vamos Venga, te espero allí y te grabo Vale ¿Está chula? Chulísima ¿Está guay? Está súper chulo La verdad que tú eres la que me lo has tirado, ¿eh? Porque es que no te ha salpicado ni el agua ahí Me voy y me voy a tirar de nuevo una carrera Venga, vale, vale, tírate con ellos, sí Bueno, pues mirad, ahora he venido a lo de las sirenas, ¿vale? Que aquí han venido mis primas a convertirse en sirena básicamente, a maquillarse Súper guay y ahora están andando por aquí Pero vamos a ver, ¿y tu tía qué? Tu tía también está aquí Por cierto, este vídeo lo podéis ver en Divertigual Pero tu tía no es la sirenita, ¿eh? La sirenota La sirenota La sirenota Qué gracia estás La sirenota La sirenota Estás en gallanita Ahí, 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 ¿viste? Por Raquel, mira Mira Está súper guay Qué chulo Hazlo, hazlo, hazlo El anuncio, el anuncio Venga Me voy a tirar una foto, ¿vale? Ay, me voy a tirar una foto Venga ¡Ole! La sirenota ¡Ole! Tú también te puedes echar una foto si quieres, Daniela Pero es que yo con estos pelos Parezco No, tú con esos pelos Parezco un delfín Tú con esos pelos, ¿no? Venga, a ver, ¿tú prima dónde estás? Mira qué chulo Le van a poner un aro para que pasen por ahí ¡Ah, qué guay! Yo quiero ver los leones marines Son preciosos Y ahora voy a nadar con ellos Ahora es un ratito ¿Cómo se llamaban? Daniela, uno era Lucy, ¿no? Es ching, o tí Lucy es la que viene Lucy es la más chiquita ¡Lucy! Mira, mamá, es que no te puse, te vas a colar Y Charlie es el que está haciendo el espectáculo Está haciendo el espectáculo Ahora después vamos ahí nosotras ¡Lucy! Bueno, pues ya estamos aquí en los leones marinos Supongo que escucharéis lo de fondo Mirad ¿Cómo se revuelca por la orilla? Mirad, tío, mirad cómo se revuelca Un super mole Mirad, esos de ahí están tomando el sof Mira, le vas a dar pescado Sí, le vas a dar pescado, yo creo Mira, mira Mira, mira No saben nada Ah, vale, porque hay otro ahí No saben nada Estoy de verdad Entre subir, escalera Baja de escalera Tirarme por un tobogán Tirarme por otro Piscina Andar pa' hola Andar pa' otro Estoy, eso Súper cansada Así que nada Voy a dormir una siestecita Y después, después Ir a tirarme por los toboganes un poco Después Me vas a acompañar Y después nos iremos a la habitación Al jacuzzi, ¿no? Hombre, ya ves que sí Así que nada Ahora nos vemos Pues acabamos de llegar a la habitación Me he quemado un poco Y bueno, es que Mira, en plan Por la mañana Como ya habéis visto Estaba en plan Yo todo el día Por los toboganes Estaba el tal Pa' arriba Pa' abajo Me subo Me monto Me subo otra vez Nadando con leones marinos Y claro Ya estaba yo ahí Reventada Entonces Comí Y literalmente Me he quedado Toda la tarde En el reservado Vipe este Dormida en la hamaca Porque es que De verdad Estaba que no podía más Con mi vida Y me quedé dormida Por como Dos horas y media O tres Toda la tarde Toda la tarde Y bueno, ahora Adivinad Para quién es Yacuse Adivinad Lo adivinad Para esta señorita Bueno, señorota de aquí Madre mía Y bueno, ahora Uy, vaya pelo Bueno, ahora me meteré Yo también un poco Mientras que se ducha Mis primas Y eso Y bueno, ahora Nos vamos a arreglar Después Cuando nos duchemos Eso Y daremos una vuelta Cenaremos Y tal Y bueno, vamos a ir ya Despidiendo Este vídeo Adiós Así que nada Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado Like Suscribiros Y Adiós Adiós